Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos en la UBG Campus Tuxtla y déjenme comentarles que de los 11 millones de jóvenes que hay en México, solo 3.6 millones tienen acceso a una universidad. Por eso hoy saludo con mucho gusto a la rectora de la UBG Campus Tuxtla, Eva Rocío Rodríguez, que nos va a platicar cómo es que la UBG ha enfrentado toda esta situación de accesibilidad que tienen los jóvenes. Claro que sí, Carito, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, pues les platico. Aliado Universidades y UBG ha enfrentado toda esta problemática que tenemos a través de un modelo académico vanguardista, que está basado justamente en tres pilares, que es la calidad, la accesibilidad y obviamente la innovación. Platíquenos un poco sobre la UBG que forma parte de Aliado Universidades. Así es, orgullosamente formamos parte de Aliado Universidades, una red de universidades con mayor crecimiento en la República Mexicana, que está basado justo en poder tener acceso, que nuestros jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. ¿Y en qué lugares de la República se encuentra Aliado Universidades? Claro que sí, Aliado Universidades está en 15 estados de la República Mexicana y la agrupan siete marcas. ¿Cómo es que la UBG enfrenta esta gran problemática de accesibilidad que tienen los jóvenes? Claro que sí. Dentro de nuestro modelo educativo, además de ser vanguardista, les da acceso y para eso nos hacemos llegar de varias herramientas, como por ejemplo la oficina de empleabilidad. Esta oficina maneja herramientas como la prueba Conócete, como actividades de bolsas de trabajo y también diversas actividades que les ayudan a los jóvenes a sacar la mejor versión de ellos mismos. ¿Cómo es que, bueno, pues es que al final para tener éxito no solo es terminar la universidad, porque al terminar la carrera se enfrentan con el mundo laboral? ¿Cómo la UBG los apoya al momento de buscar un empleo? Ok, nuestra oferta de valor está en que nuestros alumnos tengan empleo desde el día número uno. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la labor que hacemos en la institución? Dentro de la oficina Emprendete hay una prueba que se llama Conócete. Es una prueba científica que da como resultado la evaluación conductual de nuestros alumnos. Con estos, ellos saben cuáles son sus habilidades, sus destrezas y también sus áreas de oportunidad. Trabajamos con ellos para poderlos dejar listos y ofrecerles un empleo, ya sea un empleo listo o un empleo profesional. Y también tenemos ferias de empleabilidad y diversas actividades como la Marco Expo, que los ayuda a sacar la mejor versión de sí mismos para poder tener una mejor movilidad social. ¿Cómo es que los jóvenes logran tener esta movilidad social para poder construir una mejor versión de sí mismos? Ok, trabajamos con ellos en un plan de vida y carrera a través de los resultados de la prueba Conócete y también nos hacemos llegar de varias herramientas como también bolsas de trabajo, donde los capacitamos y les ayudamos a que ellos puedan insertarse en el mundo laboral. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos dijo y por decirnos todo lo que la UBG ofrece para los estudiantes. Claro que sí, como siempre es un placer recibirlos y dirigirnos a todo el auditorio que te escuche. Muchas gracias, regresamos con ustedes.